hoy vamos a hacer una encuesta te gusta el baile nacional vas a dejar tu votación y tu comentario si te gusta otra música también deja tu comentario pero esta vez es cultura o moda y si te gusta este vídeo compártelo y una de las páginas nv tv en el versátil nosotros sólo hacemos vídeos para entretenerlos no tenemos beneficio no ganamos simplemente es para entretenerlos gracias y 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